La hermosa actriz Eisa González es una de las artistas que reciben constantes críticas en las redes sociales por diferentes situaciones y esta vez no fue la excepción al ser relacionada con Yalicha Aparicio y su nominación a los premios Oscar. El escándalo tomó mayores dimensiones cuando se reveló que la actriz Eisa González lleva varios años de carrera en Hollywood, por lo que tuvo la oportunidad de participar con directores como Robert Rodríguez, Adam Wingard, Edgar Wright y David Leitch, por citar algunos. Lo que más llama la atención del asunto es que a pesar de estar con directores reconocidos, Eisa González nunca fue nominada a un Oscar, lo que alarmó a los haters al enterarse de que Yalicha Aparicio es nueva en el medio y ya logró muchas cosas. Eisa González lleva cerca de 14 filmes y aún no ha logrado las ovaciones de los críticos de cine, mientras que Yalicha Aparicio ganó los aplausos de todos con Roma, película de Alfonso Cuarón y nominada al Oscar en 10 categorías. Las burlas hacia Eisa González no se hicieron esperar y los fans cuestionaron a la actriz sobre si merece estar en Hollywood. Las comparaciones causaron revuelo entre los usuarios, quienes en su momento buscaron minimizar las carreras de estrellas como Eisa González, Kate del Castillo, Ana de la Reguera, entre otras. Eisa González reaccionó ante las críticas y pidió a los usuarios que se dieran cuenta de que solamente las buscan minimizar y humillarlas con la cultura de las comparaciones, esperando que esa mentalidad cambie. Esto fue lo que dijo la estrella en Twitter, aprendamos a estar felices por algo y ya. No siempre hay que tener algo negativo que decir. Además, que tampoco veo eso cuando gana otro hombre, o un director. Por cierto, solo cuando se trata entre mujeres y mexicanas, sí se puede tener a más de 10 actrices por país siendo exitosas en diferentes ámbitos a nivel mundial. No es piedra, papel o tijera. Alegrémonos de tener representantes en todas partes, tele y cine, teatro y produciendo. Buena onda. Somos mejor que esto. A pesar de que los tuits fueron borrados, quedó la idea en algunos medios de comunicación que se encargaron de transmitir el sentir de Eisa González. Fotografía a Twitter con información del diario, la opinión y el horizonte. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.